¡Gracias! 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 ¡Ya compadre! ¡Ya compadre! ¡Gracias! ¡Bah! Tengo dos perras para encarar El mejor de mi compadre El mejor de mi compadre Tengo dos perras para encarar El mejor de mi compadre Una cabela en la cabeza La otra en la cabeza Cachando en los mayores Una mejor que la otra Una mejor que la otra Y la quiere en tu padre Por la parte de tu madre Si en tu casa vive en casa Amores, viva la mía Amores, viva la mía Tiene la espuma roma A una bolita patina ¡Jugando con mi sinidora con la hermana salvia con la hermana salvia jugando con mis hijos con la hermana salvia ya no puede amigo apartarla de su lado la madre enferma calla si leches se veleaba si leches se veleaba mi coluna es mi vida mis hijos la pared y en tu casa vive el padre la madre es mi vida mía la madre es mi vida mía y de la estufa al mar la madre es mi vida mía la madre es mi vida mía la grande asme pero él no tiene la madre es mi vida mía la madre es mi vida mía Llévalo de la silla por buscó, un grano de iglesia se diga, cuando te pierdes más juntos, deja la mano de la mina. Porque a las dos me inofende, tiene que estar mi calcera, como su hermana mi calcera, el verano me merece, y los niños me acuerdan. Que en tu plaza viva el mar, la maravilla en la vida, la maravilla en la mía, que en tu plaza viva el mar, la maravilla en la mía, tiene que estar mi calcera, aunque me voy a chitar mal y me voy a poder. Y lo que más me ha odio, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío.